Bien, un avión dedicado al argentino Diego Maradona fue presentado este miércoles antes de un viaje que terminara en la Copa del Mundo en Qatar a finales de este año. El Tango D-10S, un avión de 12 plazas financiado por una empresa argentina de tecnología financiera, está concebido como un museo volador en homenaje al excampeón del mundo fallecido en noviembre del 2020. El plan es volar el avión alrededor de Argentina y eventualmente en Qatar para la Copa del Mundo en noviembre. Los fans podrán abordar el avión y dejar un mensaje para Maradona en la cabina, interactuar con el difunto jugador a través de inteligencia artificial y ver recuerdos de él y otros jugadores del equipo de 1986.